Bueno mis amigos, mis hermanos, vamos llegando ya al cruce que va para Chiquimula Estamos exactamente acá de camino al puerto San José, saludos a todos Estamos agarrando ahorita este desvío, para irnos ya a Chiquimula Chiquimulía Ahora mis amigos, mis hermanos, estamos llegando a Chiquimulía, Santa Rosa Saludos a todos desde Chiquimulía, Santa Rosa, Puerto Cristiano, viajando hoy a Barbarena, ánimo Se los bendiga a todos mis hermanos ¿Cómo vamos jóvenes? Dormidos Vamos seguiendo, seguimos seguimos con el viaje en esta oportunidad Dijon, ir viajando, caminando y vamos con la bendición de Dijon Siempre les estaremos contando nuestro camino Bueno, ya alcanzamos el camino Bueno, estamos en Chiquimulía, Santa Rosa Saludos a todos nuestros hermanos y amigos Este lugar Chiquimulía Más国 Làns Más Apagando S таких Bacc Más Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Es el frío del Señor Con la franja del Cristo Y el poder del Jesucristo A su granero y amor Bueno mis hermanos Del Serinal Ya estamos cerca Ya vamos a caer por ahí Saludos a todos tus amigos Ánimo Con poder cristiano Venimos por ahí un momentito Y con poder cristiano Y con poder cristiano Y con poder cristiano Me suena bonito Así